En marzo de 1948, gravísimas violaciones al derecho electoral de los consternicenses desembocaron, como todos sabemos, en una guerra civil. Estas acciones de hace 75 años produjeron resultados muy beneficiosos, una fructífera siembra de derechos civiles, garantías, servicios y oportunidades que generaron un notorio ascenso social. Pero con el tiempo, los gobernantes olvidaron su prioridad con el pueblo y fueron incorporando leyes, instituciones y prácticas viciadas que deterioraron seriamente la vida nacional, al punto de convertirnos en uno de los países más desiguales del mundo. Y hoy les pregunto, ¿puede haber democracia en una nación donde una casta privilegiada reina sobre una gran masa empobrecida? El despeñadero comenzó hace más de 50 años y está alcanzando ahora su punto más alto. Gobierno tras gobierno, dominado por el bipartidismo, fueron creando ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, gobiernos locales y empresas públicas estatales para dar miles de empleos a personas afines a su partido político. Y así fue como forjaron reformas y ajustes a la Constitución. ¿Para qué? Para recetarse privilegios a todo nivel. ¿Y sabe qué? Lo lograron sin mayor resistencia, porque tuvieron siempre una amplia mayoría en el Congreso y forjaron las leyes a su imagen y semejanza. Me dió la tarea de investigar de dónde vinieron los 1.043 discapados que ha tenido Costa Rica desde 1949. Sin sorpresas, casi la mitad, 448, son de liberación y 253 de los partidos hermanos Unidad Social Cristiana y Unión Nacional. El bipartidismo en Yunta. Los dos grupos políticos se atacaban durante las elecciones, pero se entendían maravillosamente después, con pactos debajo de la mesa si era necesario. Gobierno y oposición se repartieron todos los poderes. Un magistrado de la Corte Suprema para uno, el siguiente magistrado para el otro. Se repartieron también los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Se repartieron los jerarcas de la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes. Se repartieron durante más del medio siglo las juntas directivas, las gerencias y los mandos altos de todas las instituciones autónomas. Y se encargaron de garantizarles una y otra vez la reelección de su puesto. Eso sí, siempre y cuando fueran obedientes y sumisos a sus intereses. Se atrevieron a llegar lejos, muy lejos. Por ejemplo, permitiendo que la Sala Cuarta reformara nuestra Constitución sin pasar por el Congreso para sacarse de la manga una reelección presidencial expresamente prohibida en la Carta Magna. Pero ¿quién se atrevía a decirle que no a Óscar Arias Sánchez, uno de los máximos representantes de esta casta bipartidista? ¿Será por esos jugosos favores que la institucionalidad no se atreve a pedirle cuentas a un Poder Judicial fallido, incapaz de garantizarle al pueblo una justicia pronta y cumplida, con una moda judicial de más de 700.000 expedientes? ¿Por qué será costarricense que mientras las denuncias por corrupción crecen un 47% en la última década, menos del 1% llegan a condena? ¿Ven cómo funciona la red de cuyo para la clase política? Ay, si los pasillos y las oficinas del Congreso hablaran sobre los cambalaches entre la clase política y los eternos altos funcionarios públicos reelectos una y otra vez, sin la voz ni el voto del pueblo. Por medio civil, han trabajado sin tregua ni pausa para blindar la institucionalidad que tanto defienden. ¿Cómo no? Pero cómo no, si allí se garantizan sus jugosos privilegios, desde las odiosas pensiones de lujo a las convenciones colectivas o las transferencias gigantescas para las universidades. Tienen 330 instituciones públicas a su entero servicio, que junto con las pésimas decisiones de políticas públicas, han llevado nuestra deuda soberana a la astronómica suma de 54 mil millones de dólares. Toda esa irresponsabilidad ha puesto al país al borde de un impacto. Tuvimos hasta hace poco una economía de guerra. ¿Y para qué sigo con la lista? Yo creo que todos ustedes ya la conocen muy bien. Y por eso, el pueblo votó por un cambio absoluto en las elecciones de 32, llevando a Rodrigo Chávez Robles al Congreso. Un outsider del bipartidismo, un hombre valiente y comprometido con su pueblo y sin ningún nexo con la casa. Por eso, desde el primer momento entraron en paz. Con la complicidad de la prensa servir y del empresariado político-económico, nos echaron encima las poderosas fuerzas de esa institucionalidad, articulándose muy eficazmente para entorpecerle a la gol del gobierno todos los días. Desde el día uno. Poco o nada les importa si en esa guerra frontal contra el abenedizo presidente se llevan en banda un pueblo harto de pagar alquileres multimillonarios. Poco les importa seguir arriesgando miles y miles de trabajos de los costarricenses al negarse a probar jornadas flexibles o la Marina de Limón. De ahí que hoy, ciudadanos, 75 años después de la Constitución del 49, los costarricenses estamos listos para el campo y demandamos un nuevo aire institucional, un remozamiento de esta Constitución que celebramos hoy. La extraordinaria ventaja que tenemos hoy es que para otorgarle un nuevo aire a Costa Rica no necesitamos balas ni muertos como en el 48, sino como lo ha dicho mil veces el presidente de la República, usemos esta arma poderosa, un lapicero. Solo requerimos un lapicero en las elecciones de febrero del 26. Una Costa Rica de oportunidades, con instituciones al servicio del ciudadano en lugar de hostigar al ciudadano. Un país donde las obras públicas no tarden 20 años. Un país en el que la plata alcanza porque no se la roban. Un país donde la educación rinde cuentas sobre su calidad y efectividad. Un país donde la seguridad social tenga viabilidad. Un país donde nadie se pensione con corona. Un país donde la justicia sea pronta y cumplida. O un país donde los jerarcas lleguen por mérito propio y no por favores políticos. Un país con una verdadera separación de poderes, lejos de la mano peluda de esa casa dominada. ¿Ostras bien? En Podemos. Entiendan que ustedes son los amos y señores de nuestra democracia, los únicos que pueden y deben cambiar el mundo hacia un país rico y próspero. Por usted, por sus hijos y por su nieto. En el 2026 acepte la responsabilidad de cambiar lo que legítimamente le pertenece y lo que ilegítimamente le arrebataron. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.